Y el Josey, lo fue por la alba, ahí lo pasó en casa, la te dio la mano. Y el Josey, dale vía llorando, saca la botella pa' hacer regalo, así como se celebra un periodistano. Y el Josey, lo fue por la alba, ahí lo pasó en casa, la te dio la mano. Y el Josey, dale vía llorando, saca la botella pa' celebrarlo, así como se celebra un periodistano. Y el Josey, dale vía llorando, saca la botella pa' celebrarlo, así como se celebra un periodistano. Y el Josey, dale vía llorando, saca la botella pa' hermosle, así como se celebra. Mira lo que te tocamos Mira lo que te tocamos Yo no soy violito blanco Con tu nombre y un rato Como pañuelito blanco Con tu nombre y un rato Y el coche, lo volaba A irlo pa' su casa Le atendió la mano Y el coche, la alegría llorando Saca la botella pa' celebrarlo Y el coche, lo volaba A irlo pa' su casa Le atendió la mano Y el coche, la alegría llorando Saca la botella pa' celebrarlo Y el coche, lo volaba Saca la botella Cómo lo baila el jose, cómo lo baila Cómo lo baila la alba Cómo lo baila